Y bueno mi gente de Erjeta Online, aquí una vez más DigiScoon en compañía de FranGC96, mi amigo Paco, trayendo para vosotros este pedazo de truco de cómo poder duplicar con ayuda de un amigo en una sesión por invitación. Agradecerle a Paquito todo el buen rato que hemos estado pasando y también por la colaboración para traer este vídeo aquí a todos vosotros. Antes de empezar quería invitaros a suscribiros al canal DigiScoon si no lo estáis, que activéis la campanita para no perderos ningún contenido que esté subiendo posteriormente, recordad que podéis dejar vuestro like, también podéis dejar vuestro comentario para resolver vuestras dudas y compartir este vídeo con vuestros mejores amigos. Y bueno mi gente, como veis aquí estamos Fran y yo, el amigo Paquito, en una sesión por invitación, los dos solos. Y uno de los requisitos que debe de tener nuestro amigo que va a duplicar es un vehículo que quiera duplicar. Te recomiendo siempre que sea cualquier vehículo de Benix. En este caso Paquito está duplicando un Futur Easy Short del Arena World, pero tú también puedes duplicar el Anis LI RH8. Necesitaremos tener el vehículo que queramos duplicar dentro del club nocturno en caso de que fuera una moto. En la sede de moteros y también podríamos tenerlo en las instalaciones. Lógicamente en el Mazeband nos valdría, pero aquí te recomiendo tener vehículos que vayas a perder. En caso de que tuvieras el taller personal, en nuestro caso Paco tiene el vehículo que quiere duplicar en el casino. Aquí Paco también debe de disponer de una propiedad cualquiera, una propiedad del Dinasti 8. En este caso Paco tiene una del Eclipse Tower y la tiene llena de Fagios, vehículos que él quiere perder. Podríamos tener también el Elegis RH8, pero para hacerlo más rápido con el club de motociclistas tendríamos las Fagios. Recordar que si tenemos una sede de motociclistas podríamos registrarnos como presidente de moteros y en cualquier momento pedir una moto o almacenarla. Y esto con el Mazeband podría ser mucho más rápido teniendo el taller personal, pero no es necesario. Y cualquiera de esas cosas opcionales son las que necesitaría Paquito, la persona que va a duplicar. En mi caso, como yo soy el que le voy a ayudar, lo que necesito tener serán las instalaciones. Importante que tengan el golpe del éster activo. También necesitaría tener el penthouse o el ático. Importante que este tenga garaje. Y al menos un vehículo en su interior. Ahora para empezar pondré la cámara del amigo. Aquí en la cámara del amigo lo que va a hacer el amigo es presionar el option online y dirigirse al creador. En el creador lo que va a hacer es presionar option, dirigirse a ajustes y aquí en controles cambiar la puntería. Preferiblemente ponerse puntería libre asistida. Una puntería diferente a la que tenía anteriormente. Y desde el creador con la puntería diferente se va a dirigir a una sesión por invitación. Aquí como veis Paquito se ha marchado. Es la persona que va a duplicar. Y en mi caso, yo que le voy a ayudar a duplicar, me tengo que dirigir al ático. Aquí dentro del penthouse me voy a dirigir al teléfono. Esto lo tendría que hacer la persona que ayuda a duplicar. Flecha a la derecha para hacer una llamada. Aquí en el penthouse. Y seleccionamos la tercera opción que sería aparca coches. X para entrar en esta opción. Flecha hacia abajo para ponernos encima del garaje del ático. Y aquí tenemos que hacer muy rápido a la hora de seleccionar el vehículo. Seleccionaremos el vehículo y rápidamente presionaremos el opción. X y rápidamente opción. Nos vamos a online. Actividad creadas por Rostar XXX. Veremos que nos sube a la nube. Nos comienza a dar unos pantallazos negros. Esto significa que lo hemos hecho perfecto. Fijaos bien este pedazo de bugueo que nos envía a la arena nuevamente al casino. Aquí aparecemos debajo del mapa en el limbo cayéndonos todo el tiempo. Y lo que tenemos que hacer es esperar. ¿A qué vamos a esperar? A que se abra la actividad de Bumbal. La actividad que hemos abierto anteriormente en el teléfono con el opción. La actividad de la arena war. Por eso nos envió a la arena war. Fijaos que ahora nos da un pantallazo. Nos envía a la arena war. Se abre la actividad. Y lo que tenemos que hacer es esperar a que nos deje presionar el círculo para salir de aquí. Círculo YX para salir de la actividad Bumbal. Llegados a este punto apareceremos en el casino de vuelta. Y lo que tenemos que hacer es registrarnos como director ejecutivo, como seguro CER o como presidente de club de motociclista. Depende tu dialecto. Para activar la misión del Ester. Importante que sea la azul. Con la de color verde no nos valdría. Aquí se nos va a poner la pantalla negra infinita. Lo que vamos a hacer es presionar el botón PS. Nos vamos a dirigir al grupo de audio. Y nos vamos a unir a nuestro amigo Fran. Recordar que él al principio se ha cambiado de sesión. Y se ha cambiado de puntería. Para hacer únicamente este paso. Nos sale uniendo detalles. Y aquí vamos a aceptar esta alerta con X. Y esta segunda la vamos a cancelar con círculo. Nos veremos aquí debajo del mapa con el vehículo que hemos solicitado anteriormente al aparca coches. O al servicio de aparcamiento del casino. Aquí presionaremos triángulo para bajarnos del vehículo. Y apareceremos aquí en el centro de la ciudad. Lo que vamos a hacer a continuación es presionar el botón. Opción nos vamos a dirigir a amigos. Y vamos a invitar al amigo que está duplicando. En este caso Paquito. Al cual le envío un gran saludo. También quería enviarle un gran saludo a Yahoo, a Gatillero, a Tarzan, a Vipeter, a Dani Máquina, Joker, Axel Brito, el señor Luigi Baloco, Piero Italia, Gabriele, Scorpion Rojo 20, Harold Scate, Angelo Miranda, Peso Pesado, Chelo, Tu Funeral. Y a toda esa persona, a todo ese equipo que está colaborando aquí al canal DJ Skun para traeros estos pedazos de truco aquí a vosotros mi gente. Invitaremos nuevamente a nuestro amigo a la sesión y él aceptará las dos alertas que le salen. La de la sesión diferente y la de la puntería diferente. Lo que acabo de hacer mi gente, aparte de invitar a nuestro amigo a través del opción, también me he registrado como director ejecutivo o jefe de seguro ser. Depende tu dialecto y aquí le solicitamos un vehículo de jefe, ya que el mecánico no nos enviará ningún vehículo. Pasamos a la cámara de Paco, ya que ahora yo no voy a hacer muchas cosas. Lo que va a hacer nuestro amigo, el que está duplicando, es registrarse como presidente de Club de Moteros. Y almacenará el vehículo que él quiere duplicar, ya que lo estábamos enseñando y lo va a necesitar posteriormente en el garaje. Solicitará cualquier moto que tenga él, en nuestro caso ha solicitado una opresor. Nos dice dónde está, a nosotros que le estamos ayudando. Y lo que vamos a hacer es llevarnos la opresor, quien ha hecho el bugueo de inmortalidad, se lleva la moto lejos. Para que así nuestro amigo, el que está duplicando, pueda solicitar el vehículo que él va a perder. En nuestro caso, Paquito ha solicitado un afagio desde el Club de Moteros. Pero también puedes llamar al mecánico y solicitarle RY RH8. Fijaos que cuando él ha solicitado el afagio, en ningún momento se la ha traído. Y a mí en ningún momento me ha bajado de su opresor, MK2. Ha entrado él al penthouse, donde él tenía su vehículo que él quería duplicar. Y fijaos bien, una vez que yo me baje de la opresor, La matrícula de su vehículo automáticamente tomará la matrícula del afagio que él tenía guardada en su garaje del Eclipse Tower. Ahora lo que vamos a hacer es dirigirnos hacia el Eclipse Tower, donde estaba la moto, y meter este vehículo. Para este truco te recomiendo que tengas todas las afagios en un mismo garaje, Ya que o si no, te puede saltar la alerta de garaje lleno. Que o si no, no nos va a valer el truco. Fijaos bien que cuando nuestro amigo entra al garaje, no le salta ninguna alerta. Esto es, porque el afagio que él ha solicitado era de este garaje. Que era el afagio que él ha querido perder y sustituir por esta nueva dúplica. Ahora bien, para salvarla y que quede como dúplica, se la llevará a los Santos Custom o al taller de las oficinas. Y le modificará cualquier cosa para salvar la dúplica, porque esto sigue siendo un afagio. Le ponemos matrícula personalizada para que no nos cueste nada, en caso de que la tengamos. Nuestro amigo Paquito le ha puesto su matrícula personal, Paco96. Y aquí vamos a duplicar otro vehículo para que veáis que este truco es masivo. Os recomiendo que tengáis todas las afagios que tengáis en vuestra partida en un mismo garaje. Esto evitará que os salte, que el garaje está lleno y que no os deje duplicar el vehículo. Nuestro amigo vuelve a llamar su opresor para llevárnosla lejos. Ya puede ser una opresor o cualquier moto de presidente de moteros. De igual manera vale el mecánico llevándonos cualquier vehículo. Lo hacemos con la opresor y con presidente de moteros para hacerlo más rápido. Y aquí nuestro amigo lo que hace es solicitar un afagio, el vehículo que quiere perder. En caso de que quisiera perder un LGRH8 llamaría al mecánico. Pero lo del mecánico muchas veces no funciona. Nuestro amigo entra a donde tiene el vehículo que él quiere duplicar. En este caso el garaje del casino. Se va a subir al vehículo que él quiere duplicar. Fijaos bien la matrícula. Matrícula personalizada, SICO. Y en cuanto yo me baje del vehículo de su opresor. Fijaos bien que nuestro amigo tiene dos vehículos fuera. Esto en GTA es imposible. Y fijaos que en cuanto yo me bajo de su opresor. Automáticamente la matrícula de su vehículo cambia. Se le pone la matrícula del afagio que ha solicitado y que no le han traído. Ahora lo que va a hacer nuestro amigo es llevarse este vehículo a su garaje original. Recordar que este vehículo es un afagio aún. Y lo va a meter a su garaje original. Eclipse Tower, apartamento 3. Y fijaos bien que no le salta ninguna alerta a la hora de entrar a su garaje. Fijaos bien. Aquí nuestro amigo nos enseña los vehículos que lleva duplicado hasta ahora. Lleva ya tres. Uno que hemos probado. Y dos que hemos mostrado en este vídeo. Fijaos bien. Ahora lo que va a hacer nuestro amigo es coger y llevarse este vehículo para poder salvarlo. Recordar que este vehículo sigue siendo un afagio. Y en caso de que tú cierres aplicación volverá a ser la afagio. Aquí nuestro amigo se lleva el vehículo a los santos custom. Decir a mi gente que aunque yo, la persona que he ayudado a duplicar, he acompañado a mi amigo todo el tiempo. Esto no hace falta. Como he dicho, es simplemente compañía. Y aquí nuestro amigo ya pone la matrícula. Ya ha hecho una modificación a su vehículo. Fijaos bien. Le ha modificado la matrícula. Le pone ahí la matrícula Paco96. Y ya tendría el vehículo salvado. Espero que te haya encantado y servido este vídeo. Si es así, deja tu pedazo de like. Activa la campanita para no perderte ningún contenido que esté subiendo posteriormente. Recuerda que te puedes suscribir al canal DigiSchool. Si no le estás, dejar tu comentario y compartir. Nos vemos.